Música Bienvenidos nuevamente a un encuentro de danzas españolas. Mi nombre es Andrea Romero, pertenezco a los ADAC de la Municipalidad de Saipala de la Secretaría de Cultura. En esta ocasión vamos a tratar de seguir aprendiendo a tocar las castañuelas. Una tarea nada fácil, pero tampoco una cosa imposible. Solamente hay que empezar a mover los deditos de las manos y con esa técnica podemos, prestando atención, podemos tocar las castañuelas todos, desde niños, adolescentes, adultos, no importa la edad que uno tenga. Estas son cosas que no hay que postergar, está buenísimo que se animen a hacer estas disciplinas. Bueno, como recordatorio. ¿Cómo se ponía la castañuela? Nudo, corredizo para atrás, en el dedo pulgar. La otra orejita va en el nacimiento de la uña. La castañuela, que tiene el sonido más agudo, va en la mano derecha. Y la que tiene el sonido más grave, va en la mano izquierda. Esa es la forma. Nosotros con la mano derecha hacemos lo que se llama ri, que es uno, dos, tres, cuatro. Pasar los dedos de abajo hacia arriba y golpear la castañuela. Y con la mano izquierda solo hacíamos este momento. Habíamos visto en clases anteriores que se hacía el toque básico de J. Habíamos empezado a practicar eso. Recuerden que yo les dije que cada uno de los toques tiene una fonética. Por ejemplo, en la mano izquierda comienzo un golpe que se llama A. En la mano derecha comienzo otro golpe que se llama ri, que es pasando todos los dedos. Vuelve a sonar la mano izquierda y las dos juntas hacen A. Otro de los toques que habíamos visto era lo que se llamaba carretilla, que comenzaba con la mano derecha. Esto es de forma lenta. El toque tendría que sonar así. Otro de los toques que habíamos repasado era el choque de castañuelas. ¿Se acuerdan de ese? Un choque de castañuelas que uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Este choque. Que en fonética se llama chi. ¿Sí? Y entonces hago arria, 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 chi, ta. Arria, 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 chi, ta. Cuando hago ta es el golpe con las dos manos. Hoy vamos a hacer uno diferente que se llama arria, pi, a. Cuando yo hago arria, pi, a hago ta, ri, que son los cuatro dedos, a, pi, a. Este, cuando suena golpe, que no es que pasan los cuatro dedos, se llama pi. Entonces, ¿qué? A, ri, a, pi, a. Arria, pi, a. Arria, pi, a. ¿Sí? De esa manera. Acá, en realidad, lo único que hay que tener es un poco de práctica para que todos los deditos hagan sonar mi castañuela derecha. Que después ya va a salir de forma muy fluida. Entonces voy a poder hacer el toque sin ningún problema. Vamos a hacer ahora con un poquito de música. Así vemos cómo suenan las castañuelas con la música. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos. Le tengo celos. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos. Le tengo celos. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos. formas suenan las castañuelas, las castañuelas son alegres, hacen un sonido sumamente espectacular, cuando somos muchas las que bailamos en el escenario aún más, eso contagia da alegría, entonces está buenísimo que ustedes se animen, recuerden que hablamos de cómo tenía que ser la castañuela para la palma de la mano si vienen castañuelas que son más pequeñitas si hay castañuelas de plástico que son las que mayormente se encuentran en el mercado o de madera esas castañuelas son bárbaras para que comiencen a practicar para que se animen y si no, como les decía la vez pasado sobre un escritorio, sobre la mesa empezar a pasar los deditos de a uno para empezar a dar ductilidad a los dedos de esta manera también se puede practicar entonces no tener ninguna limitación de eso se trata, de animarse solamente si sale mal, volvemos a empezar a continuación lo que vamos a hacer es poner otra música que en este caso es una jota que obviamente no estoy vestida para la ocasión porque el traje es totalmente diferente ni siquiera mis zapatos son acorde porque se baila con zapatillas pero sí, algo que empleamos para bailar una jota son las castañuelas entonces lo que quiero hacer es mostrarles cómo suenan las castañuelas con una música de jota gracias 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 bueno, de esta forma es como ustedes pueden escuchar la diferencia que hay entre la primera música que hicimos que es una sevillana que los toques fueron diferentes de los que hicimos recién que fueron una jota los toques de la sevillana son arria, ria, arriapia ¿sí? que fue lo que estuvimos practicando anteriormente y los toques de jota es ta, arria, ta ta, arria, ta ¿sí? o el otro que empleamos también que se llamaba chi me alegro un montón de que hayan estado de ese lado es re lindo compartir esto que es lo que amo con toda mi alma que es la danza que la practico desde muy chica es un espacio hermoso que nos han dado desde los ADAC de la Municipalidad de Zapala de la Secretaría de Cultura y espero que se animen que les guste y están todos invitados a ver además de mi taller todos los otros profes también ¡Gracias!